Música Otro viste a un guerrilla, dentro de tu puente Usted merece a ese con siempre lo de acá Música Se con siempre lo de acá, el barra todo el tiempo Mojaba, coja, tormenta, pico, seda, sabana Porque ese se mandó ala, ese ahí te palma Se conmigo hace yucatla, se con siempre lo de acá Música Música Se con siempre lo de acá, la hecha y te paja Y cantunga o bajan, el nape a maje Te animando a o de acá, el barra todo el tiempo Y cantunga o bajan, la hecha y te paja Y cantunga o bajan, el barra todo el tiempo Se con siempre lo de acá Música 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 Feliz dueña de mi vida, noviacita mía me hace sufrir Me martirizaste despiadadamente y yo inocente nunca me olvidé De una tardecita, tibia y serena, mi linda morena, mi primer querer Y vivo tan solo, bruneando en recuerdo Y mi pensamiento, la vaga ilusión Pobre corazón, todo está deshecho Y por un despecho, nunca me olvidé Me martirizaste despiadadamente y yo inocente nunca me olvidé De una tardecita, tibia y serena, mi linda morena, mi primer querer Y por un despecho, nunca me olvidé Eñate de cuñata y mico, ah, eva y pota rendú Añete a pendeveja, eh, dañe que sacame de mora y cú Añe pone y te viro deseaba, aro, boli, bandere, cobe Mare y se te bañan de catú, neoyoyoyi, mademá, y cobe Mare y se te bañan de catú, neoyoyoyi, mademá, y cobe Mare y se te bañan de catú, neoyoyoyi, mademá, y cobe Tocte, ogeoyoyoyi, mademá, y cobe Mare y se te bañan de catú, neoyoyoydu Mare y se te bañan de catú Mare y menzんです le pendeveja, le mata y a stereo No hay lleno de maquillaje, no hay lleno de maquillaje, no hay lleno de maquillaje. No hay lleno de maquillaje, no hay lleno de maquillaje. No hay lleno de maquillaje, no hay lleno de maquillaje. No hay lleno de maquillaje, no hay lleno de maquillaje. 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 No hay lleno de maquillaje.